Oye cariño, no me esperes despierta esta noche que he quedado con unos amigos. Espérate mi amor, antes de que salgas te preparo una cenita buenísima. ¿Tienes miedo a que tu marido sea infiel? Tu novia recibe mensajes en el medio de la noche. Te damos la solución para dejar de tener miedo. Nuestra pasta antisexo está tan llena de ajo que pueden tontear lo que quieran, no lo van a conseguir. Para hacer nuestra pasta con pesto de ajo para dos personas, tú y tu pareja, vamos a necesitar dos dientes de ajo muy fuerte, uno para cada uno. Puedes usar tomates frescos, en este caso los debes hervir un poco como para hacer la salsa de cocineros italianos, pero para hacerlo rápido vamos a usar un poco de salsa de tomate y unos tomates troceados. Almendras y piñones van a ser los frutos secos que les vamos a meter dentro, que van a dar un sabor increíble porque este pesto no solo va a ser útil para que tu pareja no te esté infiel, pero también va a estar buenísimo. Albahaca, un montón de hojas de albahaca, sal, aceite de oliva y queso parmigiano. Normalmente se usa el pecorino para esta receta, pero lo puedes sustituir perfectamente con el parmigiano. Lo puedes hacer usando un mortero, pero eso necesita tiempo. ¿Y cómo puede ser que tu pareja ya tenga planes para salir? Vamos a hacerlo rápido y le vamos a enseñar cómo hacerlo con una batidora. Empieza metiendo almendras y piñones y redúcelos en un polvo grueso. Este es el único polvo que tu pareja se va a echar esta noche. Añade las hojas de albahaca, puedes poner cuantas quieras la verdad, no hay límite para esto. Un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal. La salsa de tomate. Y ahora vamos a añadir los dos dientes de ajo a la mezcla. Y al lado vamos a rallar el queso parmigiano. No queremos ponerlo en la batidora porque las vueltas que da podrían derretirlo y no queremos que se derrita. Y con una cuchara vamos a añadirlo a la mezcla y después vamos a añadir el tomate troceado para dejar estas piezas así de gruesitas dentro del pesto. Lo guay de un pesto así es que lo puedes probar y puedes añadir cosas mientras tanto. Por ejemplo, el ajo. Si no es suficiente, puedes añadir más. La pasta. Hay que cocinarla bien. Puedes usar la receta de cocineros italianos sobre cómo cocinar la pasta perfecta. Hoy la vamos a hacer con espaguetis, pero puedes usar otros cortes de pasta. Va a salir súper, súper buena igualmente. Y por último, vamos a poner la pasta con cariño dentro del plato para preparar este plato cariñosamente para nuestra pareja. Vamos a completarlo con unas hojas de albahaca y unos trocitos más de tomate troceado. Si quieres puedes añadir más queso, pero yo no lo voy a hacer porque ya el pesto tiene un montón. Y ahora que te he dado los trucos para conseguir que tu pareja siempre te sea fiel, dame un pulgar arriba y escríbeme un comentario aquí debajo. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal de Cociners Italianos. Si mi trabajo te gusta, pincha aquí. Y ayuda Cocineros Italianos a crecer y pincha aquí para ver la receta de la pasta perfecta. Yo te voy a dar un beso y hasta la próxima receta Cocineros. ¡Chau!